Hola a todos, les saludo a Julio Benedetti con un capítulo más del paraguayo londinense El paraguayo londinense sigue recorriendo Inglaterra, esta vez estoy desde Nottingham como lo había prometido anteriormente en uno de los primeros capítulos que tuve, estoy aquí en Nottingham lo prometí desde deuda así que síganme para visitar la ciudad ¡Follow me! Nottingham es una ciudad y autoridad unitaria en el condado de Nottinghamshire en la región de las tierras medias orientales de Inglaterra en el Reino Unido está situada a orillas del río Trent en tiempos anglosajones, la región era parte del Reino de Mercia y era conocida en el lenguaje celta insular como Tigua Cobalt Nottingham es el hogar de una multitud de diferentes estilos arquitectónicos con edificios que datan desde la década de 1100 durante la revolución industrial gran parte de la prosperidad de Nottingham se basó en la industria textil pero entró en decadencia en las décadas posteriores a la segunda guerra mundial en las décadas Estoy en una atracción turística que se llama City of Caves, que no quería dejar de mostrarle en mi paseo por Nottingham, que es bastante recomendado. El tour tiene un costo de 17 libras, lastimosamente no se puede comprar en la website, yo troteé varias veces pero no se podía, pero pueden acercarse aquí a la oficina y lo compran. Lo único que me dijeron que no podía grabar adentro, solo sacar fotos, entonces le hice un compilado de fotos y le voy a ir explicando cada una la foto. La ciudad de Nottingham se extiende sobre una cresta de piedra arenisca que forma colinas bajas al norte del río Trent. Esta roca arenisca, formada hace unos 230 millones de años, tiene una alta resistencia y sin embargo es lo suficientemente suave como para ser trabajada con cinceles y martillos. Los primeros habitantes de Nottingham exploraron esta peculiar zona, llegando a la conclusión de que era más fácil y más barato crear un espacio de viviendas mediante la excavación de cuevas que construyendo hogares clásicos. Ninguna de aquellas primeras cuevas existe en la actualidad, algunas fueron destruidas y otras desgastadas por la erosión, pero todavía existen cientos de cuevas bajo la moderna ciudad de Nottingham. En el siglo XII estas cuevas fueron utilizadas como casas, como sótanos y como lugares de trabajo por varios habitantes de la ciudad. Malteros se aprovechaban de la temperatura de las cuevas para crear la malta de cebada durante todo el año. Durante la revolución industrial, un gran número de personas llegó a Nottingham en busca de trabajo y los propietarios de esas peculiares viviendas comenzaron a coger familias en ellas. Las condiciones higiénicas eran pobres y las cuevas se convirtieron en caldo de cultivo para el cólera, la tuberculosis y la escuela. En 1845 el alquiler de cuevas y bodegas como hogares se hizo ilegal, pero la práctica no se pudo erradicar por completo. La gente vivieron en ellas durante el primer cuarto del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial las cuevas se convirtieron en refugios antiaéreos. La actualidad de cuevas se convirtieron en freudios antiaéreos. La teoría de los pobres. La sexualidad de la ciudad 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 de la ciudad. Aquí estoy en el castillo de Nottingham, le voy a dar un paseo por dentro, una de las tracciones turísticas de la ciudad. El castillo de Nottingham está localizado en una posición dominante en un promontorio natural conocido como Castle Rock, con acantilados de 130 pies de altura al sur y al oeste. En la Edad Media fue una fortaleza real importante y residencia real ocasional. En declive desde el siglo XVI fue derribado en su mayoría en 1649. El duque de Newcastle construyó allí una mansión que fue incendiada por agitadores en 1831, quedando en ruinas. Fue más tarde reconstruido para albergar una galería de arte y museo que siguen en uso. Poco el castillo original sobrevive, aunque los restos permiten tener una impresión de la planta del lugar. Es impresionante la vista desde aquí arriba, desde el castillo. Se ve toda la ciudad de Nottingham. Una vista increíble ahí. Aquí si pueden ver, les cuentan la historia de todo el castillo. Se construyó en 1068. Imagínate la cantidad de años que tienen. Y acá te va contando la historia de cada año. Voy a dar un paseo así despacio para que puedan ver. También existe la leyenda que hace mucho tiempo atrás vivía un bandido en las inmediaciones del bosque de Sherwood. Pero no se trataba de un forajido cualquiera, sino de uno con fines más altruistas. El de robar a los ricos para dárselo a los pobres. Su nombre, Robin Hood, el cual se pasaba la vida retando al sheriff y elaborando emboscadas para conseguir devolverle al pueblo lo que le correspondía, su dinero robado mediante grandes tazas. Por aquella época se producían muchas injusticias sociales y los aldeanos tenían que pagar muchos impuestos a la realeza. Hecho que no estaba nada bien a ojos de nuestro protagonista, Robin Hood. Miren nada más lo que tenemos acá, esta belleza de los cazafantasmas, impresionante. Miren nada más esta belleza, lo que es impresionante. Bueno chicos, aquí tengo mi nueva máquina, les dejo, nos vamos, chau. Miren esto, esto está al lado mismo del castillo. Este es el pub más antiguo de Inglaterra. Se llama The Old Trip to Jerusalem. Es como una posada, pero el pub más antiguo. De 1189. Es como una posada, pero el pub más antiguo. Bueno. Aquí, siguiendo la cervecita. Hice una parada del buto, esto está buenísimo. Mira esto. Una cervecita, camarones, bulequitos. Hola. 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 Aquí, terminamos. Subridas a mi canal, les quiero. Chau. Chau. ¡Woo!